COSAS SON DE CUESTRIAR GURLS En mi cabeza mil cosas hay que vienen y se van Mi corazón tranquilo no está muy bien, todo no va Yo ya lo he vivido, sé que yo puedo hacerlo una vez más ¿Por qué? ¿Por qué? Te equivocas al empezar Sigo avanzando, deseo lograrlo, estoy aprendiendo Cómo al otro lado llegas, un juego la espera De la primera, seguiré creando Para poder de una vez al otro lado llegar Al otro lado llegar Hey Hey Otro lado llegar Hey Y así voy al otro lado, al otro lado Sigo creyendo que voy a lograrlo, aunque difícil es No sé hacerlo, sigo intentando hasta robarme el show El tiempo ayuda a ser una tendencia, mi modo lo haré Hey Hey Yo sé que no pararé Llego avanzando Llego avanzando Oh, oh Deseo lograrlo Oh, oh Estoy aprendiendo Oh, oh Cómo al otro lado llegar Un juego la espera Hey, hey De la primera Hey, hey Seguiré creando Hey, hey Para poder de una vez al otro lado llegar Oh, oh, oh Al otro lado llegar Hey 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 Otro lado llegar Hey Para poder de una vez al otro lado llegar